Buenas a todos mapachitos, seguimos en Tales of Zestiria En el capítulo anterior purificamos al señor de la tierra de Marlin Que se había convertido en un infernal, en un draco Y la malicia sigue todavía en Marlin, nos hemos enterado gracias a él Que la fuente de esta poca malicia que queda es porque hay cerca un infernal Entonces vamos a ir en su busca Le dijimos también a los leñadores, contratamos a los leñadores Para que se quedaran a cargo de Marlin mientras nosotros no estábamos Y esto es un normin Tienes equipos de movilidades disponibles Otro porcento de defensa Vale Se puede encontrar normin en diversos lugares Vale, los normin tienen el poder de activar los efectos de las habilidades que lleven en su normin Ah, vale Yo sé lo que es Me acuerdo al principio cuando cogía objetos O cuando los había fusionado Que ponía sellado Y claro, no sabía cómo quitar eso Ahora entiendo los normin Noroeste Vale, pues eran las... ¿Eh? Ruinas de balls Vale Eh, allí hay algo Es otro normin Tienes equipo con habilidades disponibles Puedo hacerlo bonito y resultón ¿Este qué da? Ataque con artes Pues... Se lo voy a dar a mi Cleo Y se va Con el Señor de la Tierra Vale, pues vamos a ir Por aquí Ruinas de balls Tengo los pelos de punto Hay algo acechando en las profundidades Tu naranja A ver Tierra Vamos allá ¿Por qué le eches? Se le da la pinza a Shorai No sé por qué Le estaba pegando Y yo no estaba pegando Vamos Falta una Vale Eh... Monolito A ver Mapa Eh... Solo hay un camino Vale Águila Creo que así La acabo con ella rápido Rápido Ajá Fuera Eh... Voy por ahí Por aquí Por aquí no puedo Por lo tanto Voy a tener que dar la vuelta A ver Sí Voy por aquí No Cofre Elixir ¿Esto podría ser elixir? La panacea que todo lo cura Hecha por Mautel ¿Eh? Cielos Que bonita mariposa Vaya Ya está desbarrando otra vez En fin El elixir ¿Crees que es genuino? Según la crónica celestial Los métodos de elaboración Del elixir Se perdieron Hace décadas Y mirad Un escarabajo Que reto por el suelo Que majo Supongo que no lo sabremos A no ser que lo probemos ¿Crees que seguro? Solo será una gota Ala Me siento recuperadísimo Es auténtico Bien Ojalá pudiésemos Comprar esto En la tienda Eso será difícil La iglesia custodia Todo el elixir Que queda En el mundo De los humanos La iglesia ¿Eh? Imagino Que no quedaban Más bichos Vamos a ver Voy por aquí Operación de remedios Botella de vida Vale Voy por aquí De acuerdo Ahí está la estrellita Voy a coger Por aquí Mejor Que lecho ¡Uy! ¡Qué susto! Me hizo que era una flor Que podía pillar No me puedo coger Por aquí Tengo que dar la vuelta Por fuerza ¡Uh! Manolito 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 Vale Pues hemos dicho Que por aquí Y por otro lado Hay una piedra No podemos ir Piedra Y para guardar Partida Perfecto Por los alrededores Nada Bueno A ver que infernal Se esconde Por aquí ¿Listos? Sí Qué mal rollo Y encima Tiene Amigos Resistencia Al fuego Al agua Vale Pues entonces Me voy a cargar Me voy a cargar A los enanos Primero Ahí está Si no van a ser Muy pesaditos Mientras Laila Me cura ¿Por qué ha muerto Laila? Muere bicho Por nada Te atacaré No Te atacaré A ti Vamos 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 Ostras Metoritos Vamos Me cargan las plantitas Me parece No Separarse No 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 A ver 400 Objeto Muerto Ahora la bendición Debería volver a amar No puede ser ¿De verdad? Lo que yo no sé es ¿Por qué? Cuando le daba la opción Que se pusieran En modo defensivo No me hacían caso Pero bueno Nada ha estado tan mal No lo veías ¿Verdad? Así que el pacto De escudera Te está afectando No Eso es lo que No prestaba atención Alicia y mi Cleo Casi mueren Por tu culpa Bueno Pues no estoy muerto Y Soraya Solo lo ocultado Por el bien de Alicia Eso lo entiendo Pero de todas formas Ha alcanzado Su límite Ya lo sé Alisha Alisha Menos mal No te preocupes Por mi Parece que hemos podido Expandir el dominio De Rohan Pues eso es todo Salgamos de aquí Si Quiero ver Como le ha ido A la gente De Lucas Toma Gracias Vale 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 Entonces Libera a Lucas De su deber De vigilar La ciudad Este era el que Dijimos A ver No Veniendo el señor De la tierra Viajar a un punto De guardado Cima espiritual No 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 Elisir 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 Marlin Mismo Vale Vale Vamos a ir A buscar A Lucas Para decirle Que Ya no tiene Que Mirad Ya no hay malicia En la ciudad Que ya puede Dejar De De vigilar La ciudad Ah pastor Pastelito Como ves Aquí va todo De maravilla Gracias Sabía que estaríais A la altura Que tal ha ido Nos hemos apañado Me alegra oírlo Entonces supongo Que es hora De hacer las maletas Y largarnos Los guardias Están volviendo A sus puestos Y a nosotros Ya nos espera Un nuevo trabajo Nos tomamos Un descanso En la posada Claro Bueno Pues ya hemos informado Aquí al señor Y nosotros También nos merecemos Un descanso Así que Vamos a la posada Por aquí Por aquí Estas escaleras Aquí Espérate Porque me parece Que voy a tener Que comprarme Otra Venga Ahora voy a comer Un risotto De queso Hoy mejor Nos lo tomamos Con calma Y mañana Nos vamos De Marlin Sí Sí Esa es la idea ¿Por qué? Otra vez ¿Por qué? ¿Qué querrá? Ahora Este fue el que le ayudó Un serafín Así que estás Con este ¿Por qué no Os quedáis en Marlin? ¿Se puede saber ¿Qué te pasa? Silencio Mocoso Se lo pregunto Al pastor ¿Por qué desperdicia La reputación Que te has ganado Al salvar esta ciudad? ¿Por qué? Aquí ya hemos hecho Cuanto estaba En nuestra mano Y tengo más cosas Que aprender En otros lugares Eso es todo Qué raro Tú también Y se van ¿Quiénes serán? No lo sé Pero eso significa Que hay otros humanos Que viven con serafines A la más de mí Aunque son asesinos Bueno Al diolo con ellos Lo más importante Es decidir A dónde nos dirigimos Ahora ¿Has pensado Sobre ello? Sí Al imperio de Roland Una idea excelente Al fin y al cabo Las ruinas Y los infernales No respetan Las fronteras Cierto Risotto de queso Presentemos Nuestros respetos A Rohan Y los demás Vale Bien pensado Vale Pues antes de irnos Entonces Vamos a ir a hablar Con Rohan El señor De la tierra De Marlin Que estará En el santu No Eso azul ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? Iba de camino a las ruinas De Borns Cuando mi papá me pilló Qué mala bata Me morí de ganas Por encontrar Algunas de estas piedras Relucientes Oh vaya Estúpidos mayores Iba otra vez Es que El punto este azul Es del niño este Narisha no No me dice nada A ver Hay otro punto azul Hay otro punto azul allí Los puntos azules Son los mismos No sé para qué Serán Bueno Dicen para unos cristalitos Pero No a mí no me manda No me manda que yo sepa Leila Leila Habéis regresado Habéis dejado Este sitio estupendo Qué mono Poco a poco La gente vuelve a venerar El gran árbol Te aseguro Que haré mi parte Eso está bien Podemos marcharnos en paz Oh no ¿Vais a dejarnos abandonados? Ten cuidado Attack Yo me quedo Al fin y al cabo Tenemos que encontrar A alguien Que rienda el tributo Adecuado a Rohan Alisha No querrás decir Y debo informar En la ley Sobre lo ocurrido En Marlin Las cosas con el consejo Se han calmado Y si estáis conmigo Os veréis implicados De nuevo Me encantaría Continuar nuestro viaje Pero ¿Y bien? Muchísimas gracias Alisha Lo mismo te digo Por todo Sorei Buscaos un hábitat Tampoco es que No os vayáis Nunca más Me esforzaré Al máximo Por acabar Con la malicia En Highland Y yo seguiré Persiguiendo mi sueño Jo Bueno Buen viaje Tenéis que volver ¿Me oís? Ah Bueno Pues nada Alisha Se ha ido Del grupo A ver ¿Qué es lo que hay allí? Ah es verdad Iba a mirar esto Pero vamos Me va a decir más Lo mismo He oído que hay Unas piedras brillantes Dentro de las ruinas De Borns Pero no sé Si valdrán algo Es difícil saber Si merecerá la pena Ir hasta allí Por ellas Ruinas de Borns Piedras ¿Para qué servirán Las piedras? Pues ya lo descubriremos De momento Tenemos que viajar O sea Nuestro siguiente objetivo Es viajar Al Imperio de Borns Pero primero Voy a ver Qué pasa aquí Tengo un mensaje Es urgente Eh aguanta El Imperio El Imperio de Borns Nos ataca ¿Qué? Así que la guerra Ha comenzado Por favor Avisad a la gente De Marlin Yo tengo que llegar A la capital Estás herido Es demasiado peligroso No hay tiempo Que perder Ten cuidado No corras ningún riesgo ¿Cuál? ¿Qué? ¿Le ha curado? Gracias Será mejor Que se lo contemos A todos Vale Olgazanes Acabo el descanso Demostremos a esos Melindrosos de la capital De que estamos hechos Estos también van a la guerra Yo voy Sí No soportaría El cargo de conciencia Si dejamos que masacren A esta gente No debes hacerlo Si el pastor Participa en la batalla El bando al que decide Ayudar Resultará victorioso ¿Entonces qué? ¿Nos sentamos a mirar Sin hacer nada? Sí Depende de los moradores terrestres Buscar la forma De arreglarlo entre ellos Pero con el poder del pastor Podría salvar a mucha gente Podría salvar a la gente De Highlands Sí Pero La gente de Rollands No tendría tanta suerte Es la otra cara De la moneda Correcto Esa es la naturaleza De la guerra No entiende de justicia Ni de malicia El poder del pastor Da forma al mundo Y si participas En la guerra Es imposible predecir Hasta qué punto Podrías retroceder Muy bien Al menos Quiero que Lucas Y su grupo Se refugien con los aldeanos ¿Eso es aceptable? Sí Entonces hablemos Con Lucas enseguida Parecía que se estaban Preparando para partir En cualquier momento Muy bien Pues ¿Ese punto Lira? Voy a ir a mirar ¿Qué es? Voy a mirar ¿Qué es eso? La llave De la biblioteca Neif Neif Es Soray He venido a volverte esto De parte de Agatha La llave de la biblioteca Gracias Y perdona la molestia De mayo voy a ser Como Maltran Me convertirá En la segunda Valkiria azul Los chicos No pueden ser Valkirias Tontín Si Maltran Enseña a alguien Será a mí No voy a enseñarte Nada Tu ropa Ni siquiera es azul Pero lo será Cuando consiga Que mi madre Me la compre Veo que es Muy popular Porque Lady Maltran Es originaria De Marlin Se convirtió En heredad De su dinastía Solo cuando Los demás Sucesores Murieron Y aunque Su sentido De responsabilidad Era único Fue una jovencita Muy delicada Se ha preparado A sí mismo Con mucha Exigencia Y ahora Es la Valkiria azul Entonces Somos pueblos opuestos Nada Gracias a ti Acabo de comprender Una cosa No lo entiendo Muy bien Pero me alegro Haber podido ayudar Al pastor Quería pedirte Una cosa más ¿Conocen las gemas Iris? Las gemas Iris Tenemos una Acabo de conservarla En el santuario Como ofrenda Por la recuperación De la ciudad ¿Puedes prestárnoslas? Estamos investigando Algo No se me ocurriría Rechazar la petición Del pastor Por favor Conservala Todo el tiempo Que la necesites Gracias Vale Estos son como Misiones secundarias Las gemas Iris El santuario Ve cuando quieras Está en el santuario O sea Tengo que ir al santuario Por ella Bueno Vale Voy a ir un momentillo Porque si no se me va a olvidar La misión principal Ya la vamos a dejar Para el siguiente vídeo Voy a mirar un momentillo Esto Lo de la gema Eh Mira Defensa con artes ¿Puedo ponerle A uno mismo Dos cosas? Si Y se va Vale La piedra La piedra Aquí está Gamma Iris Verde Aon El poderoso ejército De Roland Se prepara Para marchar A la guerra Los soldados Viral En su general Este es el imperio De Roland Y este Se lo estamos viendo A través de la gema Se preparan Mikleo Mikleo ¿Qué crees que significa? El rey estaba entregando Una espada Está claro que se trataba De algún tipo De ceremonia militar Sulemne Y creo que la persona Que recibía la espada Era un general Por el uniforme Podría decirse Que es un general Del imperio de Roland Pero no sabemos Con certeza Cuando tuvo lugar Quien quiera que sea Tiene todo el aspecto De un héroe ¿Pero qué significa? En términos históricos No parece ser Una escena atípica Si pudiéramos ver algo más Quizás entenderíamos mejor Por qué ha aparecido Esta escena ¿Quieres que hablara más? No sé Pero podemos buscarla Son destellos ocultos De la historia ¿No es increíble? Vale O sea Es como haber cogido Una parte de Al de una historia Y quizás Reuniendo más gemas Podemos ir entendiendo Poco a poco Bien Lo que ocurre ¿No? Por eso lo de las gemitas Que dicen estos Vale Vale Bueno pues Entonces Ya lo único Que queda En el siguiente vídeo Hablar con Lucas Decirle todo Lo que ocurre Y nuestro siguiente destino Es Bueno Esto es lo que hay que hacer ahora Que evacue a los ciudadanos Y seguramente Tendremos que ir Al imperio de Roland Así que nada Vamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Soraya ¿Cuándo dijiste Que son polos opuestos? Uf Mira que eres cortito Mi Cleo Eh Déjame acabar Iba a decir Que se refería a Alicia Y a ella Olvídalo No es el momento Punto ¿Qué ha hecho Para amanecer esto? No es malo Que exista un contraste Entre ellas Solo que Han estado luchando Por lo mismo Aunque sus motivos Y sus circunstancias Son distintos Yo a Alicia Eligió cumplir su deber Como miembro de la realeza Aunque no le ha ido Tan bien como esperaba Mientras que Malta nunca deseó Ser caballero Aunque ha logrado Grandes hazañas Y se ha ganado El respeto de la gente En todo caso Las cosas No han salido Como se planearon Quizás eso es lo que Sienten las dos El respeto de la gente El respeto de la gente El respeto de la gente